La Arashi Compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande, presenta La Comisión Permanente de Contingencias Copeco mantuvo por 24 horas desde el mediodía de hoy la alerta por lluvias que han causado ya 6 muertos en el país, un desaparecido y más de 7800 personas afectadas. La alerta roja se mantiene para los departamentos de Francisco Morazán, Valle y Choluteca, mientras que la alerta verde se mantiene en Comayagua, La Paz, Lempira, Intibuca y Ocotepeque. Estos son los detalles. Comité de alertas de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco ha determinado extender la alerta roja en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. De igual forma, ha determinado extender la alerta verde en cinco departamentos de nuestro país, como lo son Comayagua, La Paz, Intibuca, Lempira y Ocotepeque. Esto debido al alto grado de saturación del suelo que ya tenemos. Familias afectadas, dos mil cincuenta y ocho, que equivale a nueve mil seiscientas un personas. Son mil trescientas cuarenta familias evacuadas, que equivale a cuatro mil novecientos ochenta y uno. Mil trescientas veinte familias albergadas, que equivale a cinco mil ciento cuarenta y siete. Lastimosamente tenemos que reportar que han habido seis decesos como consecuencia de la presencia de este fenómeno en nuestro país. Tenemos dieciocho personas que han sido rescatadas, dos personas que han sido lesionadas, cincuenta y siete albergues se han tenido que habilitar para poder dar las condiciones necesarias a toda esta gente que se ha tenido que evacuar y luego posteriormente albergar. Son cincuenta deslizamientos o derrumbes que se han dado, siete ríos o quebradas que se han desbordado, cinco puentes afectados, veintiocho vías afectadas, vías de comunicación, siete muros que han colapsado, nueve comunidades que han quedado incomunicadas, seis sistemas de agua potable afectados, siete puentes destruidos, ochocientos ochenta y cuatro viviendas que han sido afectadas, de las cuales siete se han destruido. Y ahora continuamos con más noticias nacionales, siempre relacionadas con el tema climático. La zona sur continúa siendo el foco de los trabajos de las autoridades que atienden la emergencia por lluvia, ya que son varios los poblados que se mantienen incomunicados. Vemos imágenes de la población de Monjaraz en la zona sur del país, en donde ya también, como ustedes ven, se mantienen las inundaciones, aunque las lluvias en diferentes zonas del país han mermado. En la zona sur continúan las inundaciones. Unas tres mil doscientas cincuenta y nueve personas han sido evacuadas y cuatro mil quinientas noventa y cinco permanecen albergadas. El desbordamiento del río Choluteca causó inundaciones en el 90% de las 20 aldeas y 140 caceríos de Marcovia, uno de los sectores más afectados. Por su parte, Orocuina también quedó incomunicado a raíz de la caída de un puente que comunica con Apacilagua. En el sector de Yuzguare se contabilizan tres familias afectadas, mientras que en el municipio del Triunfo se registran ocho hogares damnificados. Las autoridades intentaban ingresar a más del 40% de las comunidades inundadas y hay más de 300 familias albergadas en la islea de Monjaraz, como les decíamos anteriormente. En el Paraíso hay cerca de 80 afectados. En Valle, el desbordamiento del río Huascorán también mantiene incomunicadas a la comunidad de Muruhuaca y al menos 16 sectores más que están afectados en la zona donde residen unas 10 mil personas. En la zona centro del país, también en Comayagua, una casa de adobe se vino abajo. Esto durante el fin de semana. La Arachi Compañía, ahora en San Pedro Sula, con su tienda más grande, presentó Y mientras el Congreso Nacional inició las gestiones para llevar ayuda a los municipios del sur, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco habilitaron en Choluteca 15 centros escolares como albergues y otros en Orocuina y uno también en el sector de Namasihue. En el departamento de Valle se han abierto siete albergues en los cuales se han instalado a 168 familias. Copeco ha comenzado a entregar víveres a las familias albergadas. La ayuda también humanitaria sigue distribuyéndose en la zona por miembros de esta institución. Las autoridades de Copeco indicaron que mantienen ayuda para al menos 20 mil personas. Estos son los detalles. La Primera Dama ha tomado la determinación de venir a supervisar los diferentes albergues y a su vez entregar alimento caliente a las familias que se encuentran en los diferentes albergues del Distrito Central. Para nosotros es importante que la ciudadanía sienta esa cercanía que tanto el Presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, como doña Ana García, Primera Dama, tienen con ellos y la preocupación que ha estado en la mente del Presidente y la Primera Dama durante todos estos días de emergencia que hemos tenido en el país. ¿51 albergues atendidos a nivel nacional? 51 albergues a nivel nacional, nueve aquí en el Distrito Central. Se mantienen abiertos y en atención de la ciudadanía que se evacúa de manera preventiva y de manera que no perdieran la vida o que no sufrieran algún daño en sus hogares que fueron afectados por las lluvias. Se ha abocado la población, tanto empresa privada, el hondureño común y corriente, a asistir, a apoyar y se les ha pedido y se les ha dado específicamente cuáles son las necesidades porque el Estado de la República, el gobierno de Honduras y el Estado están en capacidad de poderlos atender pero sabemos que la voluntad de servicio del hondureño siempre está y el voluntariado vigente para poderles dar cualquier apoyo que ellos estimen conveniente. Y precisamente cuando se habla de cooperación, voluntariado y apoyo, los bomberos continúan trabajando precisamente para soportar las labores de atención a los damnificados que efectúan las autoridades. Esta es la ampliación. El Cuerpo de Bomberos, desde hace jueves en la noche hemos estado en alerta, pusimos a disposición todo a nivel nacional, la supervisión de los diferentes ríos y riachuelos a nivel nacional y cuando entramos en alerta roja en Francisco Marazán, en Choluteca y en lo que es Nacahome, pues inmediatamente nuestros equipos supervisamos más de 120 colonias aquí en la ciudad capital siempre con esa prevención de avisarle a la población que hay que evacuar, ¿verdad? Pero tenemos esa costumbre de que no evacuamos, estamos en alerta roja, esto significa que hay que evacuar. Y todas aquellas personas que viven en lugar de alto riesgo, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Inmediatamente evacuar, irnos, si no queremos irnos a un albergue, pues irnos donde un familiar y así también hicimos evaluaciones de daños, tuvimos caída de árboles, tuvimos accidentes, tuvimos fuga de gas, seguimos con las demás partes cotidianas y tenemos más de 7 mil personas que ustedes saben que, digamos, que están con daños. Aparte de Choluteca, 18 barrios y colonias que también estuvieron con bastante saturación de agua, a Marcovia, 10 comunidades que hay incomunicados y estamos hablando caceríos, estamos hablando, digamos, aldeas, donde se hicieron varios rescates, unas personas de que iban en moto, cruzaron el río y se los llevó el río, gracias a Dios se agarraron de un árbol. También en Nacaome, 4 o 5 barrios fueron evacuados y se han habilitado los diferentes albergues. A Choluteca, nosotros mandamos un grupo de rescate de Cate Guzalba para fortalecer esa región y también en Nacaome ya tenemos un grupo de bomberos en lo que fue la semana morazánica, teníamos bomberos al nivel nacional y también esto nos permitió una pronta respuesta a la población hondureña en estas inundaciones. Y como lo referenciábamos anteriormente, aunque las condiciones climáticas mejoraron en gran parte del país, persisten condiciones de saturación de suelos, lo que puede provocar inundaciones o deslizamientos de tierra, por lo que la Comisión Permanente de Contingencias llama a seguir las instrucciones necesarias y por eso se la recordamos acá en la prensa televisión, gracias a la clave del día. ¿Qué son las alertas rojas y qué significan? Para que ustedes estén muy pendientes, las personas sobre todo que no han seguido la información, lo primero es la alerta roja significa evacuaciones en la zona de riesgo de inundaciones. También significa que hay que estar monitoreando las zonas de riesgo de deslizamientos y derrumbe, ya que estos por la saturación de suelos se pueden producir con mucha facilidad. También en su vivienda, pues determine cuáles son los problemas estructurales de sus casas, el tema de las vigas, las paredes, sobre todo las paredes y las viviendas construidas con bareque. También a nivel ya de puerto y esto para las personas que viven en las zonas costeras, pues se restringe la salida de embarcaciones de bajo calado, ya que en sectores como el Golfo de Fonseca se estaban esperando oleajes de hasta 2 metros de altura. La alerta verde, sin embargo, ¿qué significa? Pues dar seguimiento al comportamiento de un fenómeno que puede resultar en un desastre. Así que hay que darle seguimiento, estar pendiente, muy pendiente de las redes sociales de nuestro www.laprensa.hn, donde ustedes están informándose minuto a minuto de lo que está sucediendo y también continuar por ahora con las actividades de manera normal, pero siempre estando informados de qué es lo que sucede. Y precisamente en los departamentos en los que se extendió la alerta, se esperan algunas precipitaciones, especialmente hoy en la tarde, ya a esta hora y en la noche. Este es el pronóstico de las autoridades. Mucha atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas próximas 48 horas, muy probablemente el oleaje estaría entre los 4 y los 6 pies de altura y esperamos que para el fin de esta semana el oleaje vuelva a ser más alto que estos primeros días. Podríamos tener oleaje hasta de 8 pies de altura ya llegando el fin de semana. Las temperaturas máximas se mantienen más frescas, cielos bastante nublados. En el sector centro, sur, occidente del territorio nacional estaríamos alrededor de los 30 grados en la parte norte, aquí en el centro y en la parte sur, con temperaturas máximas alrededor de los 27 grados centígrados. Hacia el occidente, entre 25 y 28 grados. Así que deben tener mucho cuidado todavía. Tenemos esta influencia de este huracán Michael. A medida que vaya avanzando hacia el norte, pues tendrá menos influencia sobre nuestro país. Es lo que le podemos informar aquí desde el Senado. Mario Centeno, metrólogo en turno. Y para ampliarles esta información, les presentamos el pronóstico del clima en las principales ciudades del país para las próximas horas. Y ahora llega el momento de nuestra primera pausa comercial aquí en La Prensa Televisión. Pero no se olvide de que en www.laprensa.hn ustedes pueden obtener la ampliación y leer la ampliación, obviamente, de todas estas informaciones de lo que está sucediendo con el clima. Ya sabemos que hay alerta para tres departamentos, Francisco Morazán, Valle y también Choluteca. Así que muy pendientes de lo que puedan estarse dando y produciendo en las próximas horas, ya que continúan, como lo veíamos hace algunos segundos, las alertas y los pronósticos de lluvia en esta zona del país. También alerta verde en otros sectores y también todo lo que esté sucediendo en otra información. Vamos ahora hacia una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Muchas gracias por continuar con La Prensa Televisión. Y ahora les informamos que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que pedirá al presidente del sistema de integración centroamericano SICA, Vinicio Cerezo, iniciar una ofensiva para que la región pueda acceder a recursos del Fondo Verde del Clima. Esto para mitigar precisamente los efectos del cambio climático que convierten a la región en una de las más vulnerables del planeta. Esto debido a los huracanes constantes que se viven siempre a mitad de año. Hernández dijo que los efectos del cambio climático lo provocan precisamente los países industrializados, por lo que se debe exigir el acceso a los recursos de la entidad creada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esto con el objetivo de apoyar a los países en su transición hacia inversiones limpias y resilientes al momento o al fenómeno climático. Y el mundo también deberá emprender transformaciones rápidas y sin precedentes en sectores como la energía, la industria o las infraestructuras. Esto si quiere limitar el alza de las temperaturas a 1.5 grados centígrados, aseguraron el día de hoy los expertos de la ONU sobre el cambio climático. Estos son los detalles. El mundo se encuentra frente a un periodo crítico para limitar el cambio climático, aseguraron el lunes expertos de la ONU en un informe presentado en Corea del Sur. Limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius implica cambios sin precedentes. Significa profundas reducciones de emisiones en todos los sectores, el uso de un amplio rango de tecnologías, cambios de comportamiento y un aumento significativo en opciones bajas en carbono. Los científicos advirtieron que si las temperaturas mundiales superan en un grado y medio a los niveles preindustriales, el planeta podría enfrentar olas de calor, extinción de especies y deshielo de los casquetes polares. Según el informe, si el calentamiento sigue creciendo al ritmo actual por culpa de las emisiones de gas de efecto invernadero, se alcanzará un alza de las temperaturas mundiales de un grado y medio entre 2030 y 2052. Los expertos señalan que las emisiones de CO2 deberán caer en un 45% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento y que el mundo deberá alcanzar en 2050 una neutralidad de carbono, es decir, dejar de emitir más CO2 del que se retira de la atmósfera. Los científicos insisten en el sector energético, ya que el carbón, el gas y el petróleo son responsables de tres cuartas partes de las emisiones. La tormenta tropical Michael, que se convirtió y ayudó, apoyó las fuertes lluvias que afectaron el territorio nacional durante el fin de semana, hoy se convirtió en huracán provocando fuertes vientos y lluvias en el oeste de Cuba. Esto y también con rumbo a la costa noroeste de Florida, estado donde el gobernador Rick Scott ya declaró la emergencia. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora con ráfagas más altas, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes que emitió aviso de huracán, esto para la provincia cubana de Pinar del Río y un aviso de tormenta tropical para la isla de la Juventud y la costa mexicana, desde Tulum hasta Cabo Catoche. Además, emitió una vigilancia de marejada ciclónica para la costa oeste de la Florida, desde Navarre hasta la isla Ana María, incluyendo la bahía de Tampa en la costa oeste de la Florida. Hay también vigilancia de huracán en efecto para la costa estadounidense, desde el río Suwanee hasta los límites de Florida y Alabama. Un movimiento de Maikol hacia el norte a una mayor velocidad se espera el día de mañana por la noche, esto seguido de un movimiento hacia el noroeste el miércoles y jueves. Así que mucha atención a toda la población de hondureños que viven en estas zonas que pueden estar afectadas por el huracán Maikol. Y tras el feriado morazánico, las autoridades del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco Dependencia y ATFA resaltaron que no se produjeron muertes o accidentes por conductores en estado de ebriedad. Una buena noticia durante el fin de semana que estuvo plagado de situaciones difíciles debido a las lluvias. Esta es la ampliación. La semana realizamos 6,800 pruebas a nivel nacional, de los cuales solo 30 personas salieron positivos. Eso indica que la población ha ido captando la conciencia necesaria para no manejar ingerido bebidas alcohólicas y así poder disfrutar de estos feriados largos y regresar a su casa de la mejor manera. ¿Es un éxito la campaña que ustedes han realizado con estos dos índices? Pues nosotros esperamos, para que sea un éxito, que sean cero personas. Lo que sí que hemos logrado es reducirlo. Y eso implica que toda la conciencia que se ha creado con todas las instituciones que conforman con APREM, con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, con COPECO, y todos trabajando hemos logrado reducir estos índices. Esperamos lograr un día llegar a cero, porque al final la población tiene que entender que podemos disfrutar de estos feriados, pero sobre todo no manejar ingeridos de bebidas alcohólicas. Lo positivo es que hay cero tragedias provocadas por personas que hayan ido ingeridas en sus vehículos manejando y al final esa es la mejor noticia que podemos tener. ¿Sólo el alcohol pueden detectarlo? ¿El uso de drogas no lo pueden detectar? Hay diversas drogas que se pueden detectar también, son cuatro tipos de drogas, pero obviamente lo que más se utiliza es el alcohol, y cuando se utiliza alcohol combinado con otras drogas, pues es mucho más peligroso. Hacemos un paréntesis en la información relacionada con las lluvias y también con el feriado morazánico, y les informamos que los miembros de la Interventora del Registro Nacional de las Personas anunciaron que ya tienen previsto el presupuesto de esa entidad para el próximo año. Estos son los detalles. El presupuesto que existe actualmente es de 50 millones de dólares, clasificado en una inversión de 13 millones de dólares para la compra de infraestructuras, sistemas biométricos, nuevas impresoras, 12 millones de dólares para ir por todo el territorio nacional, hacer un nuevo enrolamiento de todos los hondureños para clarificar el censo que se tiene actualmente y generar un nuevo registro nacional de las personas que lleve y se eleve al grado de sistema nacional de identificación que pueda interactuar con las demás instituciones, que sea moderno, ágil, transparente, confiable, auditable, con todas las medidas de seguridad, y después la compra de los plásticos en donde vamos a implementar sistemas de subasta inversa o bajastas para públicamente ver los precios que se están recibiendo directamente los proveedores a nivel mundial y poder garantizar que la compra sea al menor costo posible. ¿Cuándo podríamos tener una nueva tarjeta? Tenemos disponible 20 millones de euros que se han solicitado y se ha hablado extraoficialmente con la Unión Europea y que vamos a formalizar la solicitud a la Unión Europea una vez aprobado el proyecto por el Congreso Nacional de la República y después un presupuesto de fondos nacionales de 10 millones de dólares. Iremos a la búsqueda del restante, pero la idea es que podamos ejecutarlo con menos de lo que está en el presupuesto. Y ahora les presentamos la nota económica del día de hoy. Date un extra de relax. Efectivo al instante con tus tarjetas de crédito Atlántida. Llama ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Y la inflación en septiembre fue de un 0.03%, mientras la acumulada de enero a este mes se situó en un 2.9%, inferior al 0.3 puntos a la misma del mes del 2017, cuando llegó a 3.2%. Esto lo indicó el Banco Central de Honduras el día de hoy en su informe sobre el índice de precios al consumidor. La variación mensual se explica principalmente por el alza en el precio de alquiler de vivienda, algunos artículos para el cuidado de personal, alimentos consumidos en restaurantes, muebles y electrodomésticos, según el organismo. Además, señaló que la inflación en septiembre fue casi compensada por la variación negativa reflejada en los precios promedio nacional de algunos alimentos procedentes de origen agropecuario. Tus tarjetas de crédito Atlántida resuelven tu necesidad de efectivo. Llama ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Y una información ambiental que tiene que ver también con el turismo, señala que un grupo de 150 voluntarios israelíes arribaron a la isla de Roatán, esto para colaborar con la limpieza de los arrecifes de la zona, una actividad promovida por la organización Bay Island Coastal Cleanup, que efectuará del 8 al 14 de octubre una limpieza general de plásticos y basura que se han acumulado en los arrecifes que rodean la isla, esto es producto del ineficiente manejo de los desechos sólidos de los pobladores, lo cual tiene un efecto negativo en el turismo en la isla. Los voluntarios están siendo apoyados por la empresa SodaStream, quienes han cambiado la manufacturación de empaques de un solo uso por la venta de una máquina que prepara sus bebidas directamente en el vaso de los consumidores. La operación la realizarán en los sectores de Cayos Cochinos, Roatán y Utila, que como ustedes saben, son sectores muy apetecidos por el turismo mundial. Y ahora les presentamos los indicadores económicos del día de hoy, siempre patrocinados por el régimen de aportaciones privadas RAP. ¡Gracias!